Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y hoy vamos a estar haciendo una lectura general para tu signo, para el amor para los próximos días. Recuerden que esta es una lectura mega general, con lo cual puede ser que muchos de ustedes, Cáncer, se sientan identificados con lo que vamos a leer, muchos otros de ustedes no lo harán. Si te sirve, tómalo para tu vida, para crecer y evolucionar. Bien, vamos a ver qué pasa con todos aquellos del signo de Cáncer, que están solteros en este momento. ¿Qué mensaje tiene el oráculo para tu signo? Cáncer, solteros en este momento. Bien, el oráculo te dice, te quiero más hoy que ayer, pero menos que mañana. Esta carta lo que nos está diciendo es un poco, qué pasa cuando damos demasiado, cuando estamos en una relación en la que damos demasiado. En este caso, probablemente hay algo que a vos, Cáncer, te cuesta medir. Que es como que en los vínculos siempre entregás todo, pones todo, te sentís que te desgastás. Entonces es como que te entusiasmas mucho probablemente al principio y das todo, y sentís que ese amor crece, 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 hasta que en un momento sentís que empieza a apagarse. Es como que esta carta dice, es momento de aprender a balancear un poco las emociones en cuanto a las parejas y al amor, y a las personas que conoces. Tal vez te haces mucha ilusión de repente, y después es como que eso se apaga con la misma rapidez con la que se encendió. Bien, vamos a ver, Cáncer, qué energía estás manifestando en este momento en cuanto al amor. Cáncer, que estás soltero, qué energía manifiesta en este momento. Bien, Cáncer, en este momento lo que te veo es como con mucho miedo a relacionarte de nuevo. Te veo con mucho miedo, te veo como que todavía hay cosas del pasado que vos seguís recordando, cosas de tu pasado que seguís trayendo al presente y que no podés terminar de perdonar, de soltar. Siento que hay todavía un dolor que estás arrastrando y que es como que eso no te permite, por ahora, avanzar en cuanto al amor. Vamos a ver, Cáncer, solteros, qué tiene el tarot para vos. Vamos a ver, Cáncer, solteros, qué tiene el tarot para vos, para el pasado, presente y futuro. Cáncer, solteros. Vamos a ver. Bien, para el pasado, te veo que te arriesgaste demasiado en una relación, te arriesgaste demasiado y esto es como que te ha dejado en una sensación como de, que es como que te desilusionaste muy profundamente porque es como que vos arriesgaste todo por amor, arriesgaste todo por un amor y las cosas no salieron como esperabas. Y yo veo que es un sentimiento que todavía lo tenés muy presente, ¿sí? En el presente es como que estás tomándote un momento de pausa, un momento de reflexión, de pensar, de sanar también, ¿sí? De, de, cuando estamos en un momento de reclusión a veces podemos evaluar qué cosas necesitamos cambiar para que nuestras futuras relaciones sean más sanas, tengan otros resultados. Te veo también en un momento en el que estás sanando mucho tu mundo emocional, ¿sí? En el que estás restableciéndote, recuperando el equilibrio, ¿sí? Volviendo a balancearte. Y veo como, como que vos tenés ganas de enamorarte, tenés ganas. Pero es como que decís, tengo que evolucionar primero, ¿no? Sanar primero, tengo que estar libre de ese pasado, ¿sí? Para que esto después permita que yo empiece de vuelta el movimiento, ¿sí? Te veo para el futuro como que acá vas a estar cerrando mucho este capítulo emocional, ¿sí? Y veo que vas a poner en orden toda tu situación emocional, toda esta experiencia que viviste, la vas a poner en orden. Y ya luego vas a darle la espalda para avanzar hacia el frente, ¿sí? Te veo como que vas a luchar realmente con tu mente en esto. Porque hay algo como de que por ahí sentís esa angustia todavía y en tu cabeza te estás diciendo, bueno, basta de estar pensando en esto todo el tiempo. Entonces vas a estar en una lucha entre tu mente y tus sentimientos, ¿sí? Y es como que yo veo que por ahora no vas a estar abriéndote demasiado a nuevas oportunidades. Es como que ahora no estás muy pensando como, bueno, es el momento, tengo que conocer a alguien. No, es como que te estás dando este tiempo, esta pausa, ¿sí? Bien, te dejo cáncer que estás soltero este mensaje y vamos a ver qué pasa con todos aquellos del signo de cáncer que están en pareja en este momento, ¿sí? Bien, cáncer que estás en pareja, cáncer de novios, cáncer convivientes, casados, pasa con todos aquellos del signo de cáncer que están en pareja. ¿Qué mensaje tiene el oráculo para vos? Bien, y el oráculo dice, el amor es un ángel disfrazado de deseo. Bien, cáncer, esta carta nos dice que es muy posible que estés en un momento de tu relación donde esté faltando pasión, ¿sí? Que puede ser que en esta pareja está faltando como esa chispa el fuego, ¿sí? Hay amor, hay sentimientos, pero está faltando el fuego, ¿sí? Y puede ser por cosas de la vida cotidiana, ¿no? A veces estamos muy envueltos en el trajín diario y eso hace que un poco no estemos enfocándonos tanto en retroalimentar la pareja. Entonces, esta carta dice, es necesario que empieces a trabajar más este aspecto del deseo y de la pasión en esa relación y vínculo que tenés en este momento. Vamos a ver, cáncer, que estás en pareja, ¿qué energía está manifestando tu relación en este momento? Bien. Bueno, veo que en este momento hay como un poco de pesimismo, ¿no? En esta relación. Es como que hay ilusiones o expectativas que están como en duda, como aflojándose un poco. Como que hay una necesidad profunda de que esta relación se conecte de vuelta con su chispa y su fuego. Porque esto lo que está trayendo es mucho un sentimiento como de hacia dónde vamos, hay futuro, ¿sí? Es como que está trayendo mucho una sensación de pesimismo, de que las cosas no están fluyendo como deberían, ¿sí? Vamos a ver, cáncer, que estás en pareja, ¿qué tiene el tarot para vos? Cáncer, en pareja, en el amor, ¿cómo continúa esa relación, cáncer? En el amor, vamos a ver pasado, presente y futuro. Bien. Bueno, la relación viene de un momento de dudas, viene de indecisión, viene de inseguridades, viene de un momento donde ambos estuvieron un poco preguntándose si este era el camino correcto, ¿sí? Si esta era la persona indicada, si realmente esta pareja tenía que continuar, ¿sí? En el presente, lo que vemos es como un momento en el que ambos están recuperando su energía vital, están como recuperándose tal vez de tanta duda que venían arrastrando. Y han como meditado mucho y pensado mucho sobre estas preguntas. Yo veo que es como que tienen una decisión de luchar por esta relación, ¿sí? De avanzar, de que esto salga adelante. Veo que en este momento están compartiendo más cosas, ¿no? Como que están compartiendo probablemente salidas, cenas, por ahí vos estás haciendo algún regalo, te están haciendo algún regalo. Es un momento donde ahora están compartiendo, ¿sí? Pero fíjate que están compartiendo como desde un lugar que es más terrenal, ¿sí? Más de cosas materiales por ahí. Por eso digo compartir una cena, un regalo, pero falta la pasión, ¿sí? Falta todavía acá un poco de pasión. Vamos a ver en el futuro inmediato. Es como que esta pareja siente que realmente tiene un futuro. Siente que realmente tienen que seguir luchando porque sienten que... Que es como que ustedes tienen una expectativa de lo que van a vivir juntos, ¿no? Veo que acá hay muchas ganas de luchar. Especialmente vos estás, cáncer, como con una gran decisión de luchar por tu relación y de que vas a triunfar en esa lucha, ¿no? Bueno, esta carta también nos habla de que la pasión se va a empezar a despertar, ¿sí? De que va a empezar a encenderse el fuego. Yo veo que es como que la persona con la que vos estás realmente siente amor. Y vos sentís amor por esa persona. Hay como una seguridad en cuanto a los sentimientos. Falta un poco como el fuego. Y yo veo que es como que ustedes van a seguir firmes. Firmes frente a cualquier obstáculo que se presente para dar la batalla por este amor. Y veo que va a venir un tiempo nuevo, ¿sí? Un tiempo nuevo. Va a seguir haciendo falta que trabajen en la parte más de la pasión, ¿sí? Hay que despertar esa llama de alguna manera, ¿sí? Pero yo veo que esta pareja va a seguir adelante, va a seguir luchando. Bien, cáncer, entonces te dejo este mensaje para tu signo. Desde ya te agradezco que me dejes algún comentario con todo respeto. Y te suscribas a mi canal para futuros videos con más información sobre tu signo.